Aunque los dos agentes de policía no eran oriundos del departamento de Nariño, en esta región también hay luto y consternación porque los dos uniformados se entregaron su vida por salvaguardar a la comunidad. Muy temprano el comando de policía, en cabeza del coronel Juan Carlos Rodríguez, ofreció una misa por su eterno descanso, por el descanso de estos dos héroes de la patria. El dolor identificó a oficiales y suboficiales del comando de policía de Nariño, quienes elevaron plegarias por el eterno descanso de Edinson Montoya Ledesma, John Jairo Oquendo Camargo, patrulleros asesinados cuando caminaban por el casco urbano de Bocas de Satinga. Hacemos nuestro dolor que sienten sus familias por la pérdida irreparable de sus hijos y hermanos, quienes fueron un ejemplo en el suelo de sus hogares. En los féretros cubiertos con la bandera tricolor fue depositada una flor blanca, símbolo de la entrega y vocación de los dos héroes de la patria que entregaron todo por la institución. Es el juramento de proteger la vida, la honra y los bienes de todos nuestros ciudadanos. Con una calle de honor fueron recibidos en el aeropuerto Antonio Nariño de Chachagüí los restos mortales de los dos uniformados para ser trasladados al departamento de Antioquia, donde familiares y amigos los despedirán hasta su última morada.